Proceso de inscripción para quienes aspiran a beneficiarse del programa Jóvenes en Acción. Tenemos nuevas preinscripciones para todas las personas que estudian o inician su proceso en el SENA y en la Universidad de Nariño. Para el SENA pueden dirigirse a Prosperidad Social en el centro de la ciudad para hacer su correspondiente preinscripción, presentando su cédula original y fotocopia ampliada de la cédula. También le informamos a los estudiantes de la Universidad de Nariño que el 3 y 4 de septiembre desarrollaremos nuevas preinscripciones directamente para los nuevos estudiantes. Recordemos que pueden ser beneficiarios en la universidad aquellos que están de primero o cuarto semestre y tienen un puntaje menor de 54 en el SISBEN o son víctimas del conflicto armado. Dentro del programa se ubican además quienes ya fueron notificados como beneficiarios y deben ahora realizar el proceso de bancarización. Bancarización para aquellos que se inscribieron los meses de abril y mayo estuvimos tanto en SENA como en la Universidad de Nariño. Les informamos a esos estudiantes que fueron beneficiarios ya del programa o que salieron de forma positiva escogidos en el programa Jóvenes en Acción de Presidencia de la República de Prosperidad Social que deben presentarse banco da vivienda, ellos son de da vivienda, deben presentarse para hacer todo el proceso de huella y hacer la correspondiente bancarización. Entonces los invitamos, por favor no dejemos estos trámites para lo último, es hasta este viernes 30 de agosto que los jóvenes pueden desarrollar este importante proceso. El funcionario recordó que la asignación de los cupos depende directamente del Gobierno Nacional. La alcaldía suscribe un convenio interadministrativo para apoyar el desarrollo de todas las actividades del programa y toda la escogencia se hace allá. Cabe resaltar que prácticamente, mire que este es uno de los programas más importantes que tiene el Gobierno Nacional porque todos, casi nadie se ha quedado sin el programa Jóvenes en Acción cuando cumple requisito, unos poquitos que nos han salido cuando ya los puntajes son demasiado altos en el CISBE. Actualmente en el municipio se ubican cerca de 4.200 jóvenes quienes reciben un aproximado de un millón de pesos por semestre dentro del aporte económico del Gobierno Nacional.